Todo lo puedo en aquel que me da fuerza Todo lo puedo en aquel que me da fuerza Todo lo puedo en aquel que me da fuerza Todo lo puedo en aquel que me da fuerza Todo lo puedo en aquel que me da fuerza Todo lo puedo en aquel que me da fuerza Todo lo puedo en aquel que me da fuerza Todo lo puedo en aquel que me da fuerza Todo lo puedo en aquel que me da fuerza Todo lo puedo en aquel que me da fuerza